Por eso siempre nos gusta recibir a buenos amigos, a grandes amigos, a quienes le damos la mano especialmente y siempre y en todo momento, pero cuando se trata de ayudar al prójimo y muy especialmente cuando el objetivo es ayudar a nuestro futuro, que son nuestros jóvenes. Quiero dar la más cordial, cordialísima bienvenida al Solidario de la Televisión, a un amigo de muchos años. Nos hemos encontrado en varias oportunidades en los medios de comunicación. Jaime Bello, Jaime, bienvenido. Un placer estar contigo, Juan Eliazar. Un gustazo, tanto tiempo. No, chico, encantadísimo. Vamos a decirle a toda la audiencia, a todo el pueblo de Venezuela y quienes nos ven más allá de nuestras fronteras a través de las redes sociales. Jaime Bello León está actualmente al frente de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP. Y la razón de estar, Jaime, con nosotros es porque en los próximos días va a tener lugar un evento en su primera edición. Pero no lo voy a decir yo, que sea Jaime quien nos diga de qué se trata. Jaime Bello León en el Solidario de la Televisión. Gracias, Juan Eliazar. Decatón UCAP 2021 es un evento que se va a llevar a cabo mañana a partir de las 2 de la tarde, mañana viernes 26 de febrero, por la señal de Onda La Superestación, vivoplay.net y también por nuestra página web, ucap.edu.be. Este evento de entretenimiento sano, de entretenimiento divertido, de conversación grata entre profesionales y especialistas en la materia de la educación, pretende recaudar fondos para el programa de becas de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy en día, la universidad beca a 4 de cada 10 estudiantes que están en la institución, lo que es una carga enorme para una institución de carácter privado. Nosotros, como ustedes lo saben, la Universidad Católica Andrés Bello es una institución sin fines de lucro, confiada a la Compañía de Jesús, donde se pueden estudiar 15 carreras universitarias en 4 decanatos y además cursos cortos en nuestro centro de especialización, el CIAP, y tenemos además diplomados también que salen de nuestro departamento de posgrado. Con este evento de recaudación de fondos, usted ya puede donar a través de la página ucap.edu.be. ¿Y qué vamos a tener mañana? ¿Cuál es ese line-up que tenemos mañana? Tenemos a Aditus, tenemos a Gonzalo Grau, tenemos a The Absorben Público, y tenemos a Bexayda Machado, a Eduardo Pérez y al gran cuatrista venezolano Che Hurtado interpretando la canción Se Busca, que es un tema de la campaña Reseteante. Ellos acaban de conformar una agrupación que se llama Some Delivery y ellos justamente van a estar acompañándonos en este becatón también los amigos de Anaquena. Fíjense ustedes, este line-up de músicos tan diversos, todos reconocidos, todos muy queridos por los venezolanos que estamos acá y que están afuera. También vamos a tener comediantes, vamos a tener al profesor Griseño, a Laureano Márquez, a Emilio Lobera, a Nene Quintana, a Ricardo del Búfalo y a los amigos de Improvisto. Y vamos a tener a cuatro anclas, perdón, muy importantes de los medios de difusión venezolano, como son Román Losinsti, Nelson Bocaranda, María Isabel Párraga y Jairán Naves. Y ellos van a acompañar cinco conversaciones, cinco debates que se van a llevar a cabo, donde vamos a abordar desde el momento en que se funda la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1953, hasta los retos del futuro en el ámbito de la educación superior en Venezuela y en el mundo. Vamos a contar también cómo nosotros hemos podido superar esta pandemia, cómo la universidad pudo perfectamente reaccionar, evidentemente, en algunos casos más rápidamente que en otros, ante esta circunstancia, pero no perdimos los semestres y los estudiantes pudieron cursar en medio de esta circunstancia tan adversa. Este programa, Jaime, este programa, que es importante destacarlo, ¿a cuántos alumnos beneficia este programa de becas? En este momento, son 3.655 estudiantes que están recibiendo ayuda económica por parte de la universidad. Algunos de ellos reciben el 100%, otros, la mayoría, reciben el 60% y otros hasta el 20% de exoneración del costo de la matrícula. Y eso les permite poder estudiar en una universidad que está considerada la primera universidad privada del país y está entre las cuatro universidades venezolanas que comprenden, según los rankings internacionales, están entre las 100 mejores universidades de América Latina. Nosotros estamos conjuntamente con la Universidad Central, la Universidad de los Andes y la Universidad Simón Bolívar. Somos las únicas cuatro universidades que estamos en ese ranking dentro de las 100 mejores universidades del continente latinoamericano. Jaime, y la finalidad de realizar este becatón, decíamos que es la primera vez que lo realiza y esto busca el recaudar fondos para de esa manera poder seguir adelante con todo este proyecto, todo este programa de becar a los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. Jaime. Sí, fíjate, nosotros no le podemos trasladar el costo de la matrícula, el costo de las becas, porque sería, en una situación como la que estamos, muy difícil para la familia tener que recibir un aumento adicional para cubrir el costo de los becados. Entonces, ¿qué hace la universidad? Acude al sector privado, buscan donaciones del sector privado, y en este momento decidimos hacer este evento público para diversificar ese universo de donantes. Entonces, ahora las grandes empresas, las pequeñas empresas, los emprendimientos individuales y aquellas personas de buen corazón que tengan la posibilidad de donar, no hay donación pequeña, toda donación es bienvenida, se puede donar en bolívares y en dólares, únicamente tienes que entrar a la página ucap.edu.be y le vas a garantizar el futuro a los jóvenes de Venezuela. El lema de este becatón es abriendo puertas al futuro. Cuando tú hiciste la introducción, que me pareció impecable cómo lo hiciste, justamente hiciste énfasis en poder ayudar a los más jóvenes. Toda nación que se respete tiene que tener casas de estudios fuertes, tiene que tener casas de estudios que estén bien equipadas, donde su profesional esté bien remunerado, para poder darle el servicio adecuado a los estudiantes. Y los estudiantes que hacen en las universidades aprenden las profesiones con las que se hacen las transformaciones en las naciones. Claro, lógico. Casi es el dienverso. Jaime, permíteme un segundo, porque tenemos testimonios, y esto para que veamos lo importante que es mantener, sostener y seguir afianzando estos programas de becas, en este caso concreto, desde la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Los testimonios y el beneficio que han recibido de estos muchachos, de estos juzgavistas. Acompáñame a verlos, Jaime, y ustedes también, pueblo de Venezuela. Mi nombre es Rosana Méndez, tengo 25 años, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones. Llegué a la UCAP en el 2018, por traslado. Antes estudiaba en la central, pero por cuestiones de problema país y situaciones que se me escaparon de mis manos, me tuve que cambiar. Fue una decisión difícil, pero lo logré y la UCAP me apoyó a entrar en, gracias a todos los programas de apoyo que tienen para el estudiante, porque sin ellos me hubiera resultado muy difícil poder comenzar a estudiar en esta universidad. Apoyar a la UCAP sería un impulso inmenso para el país, ya que es un compromiso a la educación, porque nosotros ahorita los estudiantes somos el futuro, somos la nueva generación. Si tú apoyas a esos universitarios, a esos estudiantes, a que terminen su formación, a que logren graduarse, tendrás más trabajadores y podrás sacar más a flote el país. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Padra, tengo 26 años, estudio séptimo semestre de Sociología en la Universidad Católica Andrés Bello y soy becario del programa Andrés Bello. Bueno, me enteré a través de la Alcaldía de Sucre y el programa Súpera y Progresa de la gestión del alcalde Carnojo Cariz. ¿Qué significa para mí el programa Andrés Bello? No solamente es el hecho de poder graduarme en la mejor casa de estudios que tiene Venezuela en estos momentos, sino que además puedo el día de mañana, primero, quedarme en Venezuela y segundo, poder apostar y construir país a través del desarrollo social y comunitario que nos enseñan en la carrera. Para ti que eres donante, primero quiero darte las gracias por todo el apoyo que estás haciendo y sí, sé que graduar jóvenes no es un gran beneficio, pero no lo veas solo como un aporte a eso, velo como un aporte que hace ese joven hoy para el día de mañana construir una mejor Venezuela. Ese es realmente el aporte que estás haciendo, no solamente una beca, sino construyendo país. Si tuviera que definir a la universidad en una palabra, diría que es futuro, no tanto el mío, ni el de los ucavistas y todas las personas quienes estudiamos y formamos parte de la universidad, sino del país completo. Jaime, acompáñame a aplaudir, por favor, a la comunidad ucavista, a esos estudiantes, a esos estudiantes que nos animan, que nos ilusionan y que nos inspiran. Bueno, Jaime, lo han dicho y me dicen que los mismos muchachos hicieron sus grabaciones. Jaime, de tal manera que tú sabes que nosotros promovemos mucho del Solidario de la Televisión, esa participación y activamos y motivamos que sea el mismo pueblo, la misma audiencia, quien haga los videos, quien tome las imágenes, la fotografía y así como lo están haciendo los estudiantes de la UCAP y también todos ustedes de la Universidad Católica Andrés Bello para estar en el Solidario de la Televisión. Jaime, ya un mensaje final, nuevamente la invitación a participar en este becatón de este día viernes y un mensaje para todo el pueblo de Venezuela. Estos instantes, y tú lo sabes, hemos hecho radio en otras oportunidades, son importantísimos. Levanta la voz en este momento de la UCAP Universidad Católica Andrés Bello, de todo. Asómate ahí a la ventana, ¿estás en la universidad ahorita? Y mira hacia el edificio de aulas y pensemos en todos esos muchachos y en todas esas muchachas. Inspírate, papá. Un abrazo también a todas las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, a su rector, al padre José Virtuoso y a todo el personal también que hace vida y que hace posible que se mantenga, aún en medio de las dificultades, Jaime, más adversas. Y sobre todo me gustaría, Jaime, una reflexión, no es un tema de elitismo. No, para nada. Porque ahí hay muchachos y muchachas del pueblo, Jaime. Absolutamente. Esta es una universidad plural que tiene un universo estudiantil sumamente heterogéneo. Y eso es una de las cosas de la Casa Fundacional, es una de las razones de ser de la Universidad Católica Andrés Bello, que es la inclusión. Nosotros tenemos el parque social. Eso nos ha caracterizado hace muchísimos años como una gestión impecable de apoyo y de interacción con las comunidades, donde nuestros estudiantes interactúan en las comunidades para aprender de primera mano qué está sucediendo en el país. Y eso le permite a ellos poder convertirse en los mejores gerentes, en poder tomar las mejores decisiones, porque han conocido la realidad verdadera de la nación. ¿Cuál es mi mensaje? Abran su corazón, abran su bolsillo y contribuyan con la causa de Venezuela. Apoyar a la UCAP en este momento es confiar en el futuro del país, es confiar en nosotros mismos, es confiar en que tenemos la solución dentro de nuestras fronteras. Y esa solución son los jóvenes que necesitan formarse con los mejores profesionales que están en las aulas de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que conectarnos a través de la página web de la universidad, ucap.edu.be, ucap.edu.be. Con dos clips usted puede contribuir tanto en bolívares como en dólares. No hay donación pequeña. Yo les invito verdaderamente a que se desprendan de un poquito de lo que tienen porque con ese poquito que ustedes se desprenden nosotros hacemos mucho. Porque ayudar a estos muchachos a que cumplen sus sueños es ayudar a Venezuela a que tengamos un futuro cierto, un futuro de enriquecimiento, en conocimiento y en felicidad. Jaime Bello León, Director General de Comunicaciones, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. Después entonces contactamos para que nos cuente cómo le fue con el becatón. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Para ustedes, Jaime, y nuestro apoyo para toda la Universidad Católica Andrés Bello.